El golpe en la mesa. Todo el mundo habla del golpe en la mesa a Majul que pegó a Alfredo Casero y arranca el cuestionamiento que analiza a todo pero que no saca nada en limpio. ¿Majul estuvo mal? ¿Casero estuvo mal? ¿Estuvieron mal los dos? ¿Estuvieron bien los dos? Yo le sugiero que pispee detrás del aparato de la televisión el mensaje que flota entre la corrupta dirigencia oficialista y la oposición. Son todos iguales, dijo Casero, periodista, políticos, son todos unos HDP y repitió, todos iguales que se cagan en la gente. Inmediatamente recordé a Ishi mandando a escrachar al periodismo y a muchos más que salen corriendo desde el Instituto Patria. Con la orden, destruyamos al periodismo disidente. A esto sumémosle a mi ley que cada vez que alguien le hace una pregunta que no le gusta, comienzan a ser atacados por su ejército de trolls. ¿Pero qué está pasando, muchachos? Resulta que de su ineficiencia, su falta de escrúpulos, su falta de preparación y en algunos casos su capacidad para cometer delitos contra el Estado, son inventos del periodismo. O sea, que las cosas que pueden hacer pero no se pueden contar, veámoslo de otra manera. Imagínese, 20 años de Cristina sin los periodistas que nos opusimos sistemáticamente a hacer la vista gorda ante las causas que hoy los tienen a todos por los menos inquietos que hubiera sido de la Argentina si hubiésemos acompañado con algunas dádivas, se hubiese posado en nuestra mano estirada esperando la letra que salvaguarda a los corruptos que hubiera sido, sí, los periodistas, a los que Ishi hace referencia nos hubiésemos callado la boca cuando Diana Conti recitaba por los canales Cristina Forever. No, Alfredo, querido, no somos todos iguales, ni somos todos corruptos, ni todos somos alcahuetes, ni genuflexos. Con las herramientas que tuvimos en las manos luchamos contra la censura, los escraches, los llamados a los dueños de los medios pidiendo nuestra cabeza y la humillación de un oficialismo trucho que nos colgaba el cartel de golpista por descubrir sus curros. Alfredo te admiro y te rebanco como actor y como persona, pero de no existir los periodistas honestos, no tendrías lugar donde golpear la mesa. Estimado Alfredo, no somos todos iguales, somos un grupo de periodistas y medios que luchamos, solo por el sueldo a veces, para conservar la libertad de expresión, basamento ineludible de la democracia. Estimado Alfredo, en lo que a mí respecta hace 20 años pongo mi vida por el periodismo independiente y me lleno de orgullo. Soy de los periodistas y comunicadores que no pedimos flan. Babi Echecopar.